Buenos días, mira, lo que pasa es que en la secundaria estaba aquí y el mismo otro frente a Lucita que queda al lado de la droguería, la deje ahí y pues normalmente yo la dejo ahí todos los días, y me voy a buscar cámaras y las cámaras de Lucita y las cámaras de ahí de la droguería, se vio en que a las seis de la mañana se la llevan tan foñada, dos o tres, y se identifica de alguna manera qué tipo de moto es la de los delincuentes? Es como una moto negra tipo octa con un buen chiquito café, pero es que en torno a que se apriera la imagen de otra casa a ver la plaza de la moto. Sí, y su moto qué características tiene? Mi moto es una moto bifis blanca, modelo bifis C, venía con un portado, con unas líneas negras, es lo único, es igual que una moto bifis blanca. Cualquier información a donde se pueden comunicar las personas que tengan un indicio del paradero de su motocicleta? ¿Qué es lo que se puede comunicar? Yo agradecería parte de la información con el celular 314-420-7180, ya que es mi ayuda y otra cosa. Para ir al trabajo y necesitar y su familia, pues lo acompañamos.